¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es nojijo porque es un chamaquito hiperactivo? Y Goku, lo siento muchachole, ¿qué paliza le estás dando a tu padre niño? Te metiste con el niño hiperactivo equivocado, ¿por qué no me compraste mi Playstation 4? Te pedí un Playstation 4 y no me lo compraste, papá. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y para el video del día de hoy tengo nuevamente a mi personaje de la raza de Freezer nuevamente con sus atributos como los tenía porque muchos de ustedes en el video de Rival Eterno me preguntaron que si me iba a quedar con los atributos como los había modificado en ese video y la respuesta es no, no me voy a quedar con esos atributos porque me gusta más la forma de pelear de este personaje o de estos atributos que utiliza combos y rafagaski aunque bien es cierto que el otro personaje o la otra configuración es más poderosa, baja con el huracán azul baja más del doble de la sangre o el doble de la sangre de lo que bajaría con este personaje con cualquier, con la habilidad más poderosa que tenga sea el meteoro gigante, la henkidama o cualquier otra técnica en serio que la otra configuración baja más sangre pero lo malo de esa configuración es que solamente sirve para para misiones secundarias y es la razón por la que prefiero quedarme con este personaje y sin más rodeos vamos a hacer el combate del día de hoy ¡Sí! Ustedes votaron a través de las redes sociales que hicieron combate en el que se enfrentaran los niños contra los adultos y para ello voy a seleccionar como mi personaje a Goten porque yo voy a ser el equipo de los niños el que tiene el Super Kamehameha a este de aquí vamos a seleccionar a Trunks chiquito a Gohan chiquito vamos a poner a Goku en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin a Vegeta también para que le metan sus buenas nalgadas a sus propios hijos y como va el Gohan niño pues también hay que poner al Gohan adulto con potencial desatado voy a seleccionar el planeta Namek y este combate va a estar bastante mortal y estos niños deben de tener cacahuates en la cabeza si se les ocurre enfrentar a dos dioses Super Saiyajin pero andan hiperactivos los niños mira ¡Uh! ¡Uh! están hiperactivos porque se echaron unos chutes de azúcar y andan andan hiperactivos mira vamos a cargar aquí antes de antes de irnos a la paliza mira apenas llegaron y ya le metieron un guamazo a a Trunks pero en fin allá voy aguántame Trunks que allá voy yo te voy a salvar vamos primero contra Goku listo se nos atravesó ¡Uh! híjole el alma Z de Vegeta nos reduce el ki a todos digo la resistencia en cuanto comenzó el combate nos quitó la resistencia a todos vamos a empezar contra Goku si me logro deshacer de uno lo más rápido posible con una ráfaga así ¡Uh! a ver cuánto le alcanzo a bajar híjole no baja casi nada este niño con ráfagas está bien está bien es lógico porque es un chamaquito hiperactivo y Goku lo siento híjole que paliza le estás dando a tu padre niño te metiste con el niño hiperactivo equivocado ¿por qué no? no me compraste mi Playstation 4 te pedí un Playstation 4 y no me lo compraste papá vamos ahora por Gohan ¿por qué? porque ya le bajó suficiente sangre a Goku y creo que ellos mismos bueno está bien como ya llegó Goku por mí no se va a estar quieto vamos directamente por él híjole pero como ya le pegué también a a Gohan ahí viene a castrar el señor vas así y listo adiós a Goku vamos ahora por Vegeta entre todos poder infantil dénsela yo te ayudo yo te ayudo a partírsela vamos así 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 ¡Uh! pártansela pártansela Trunks ayúdame ¿por qué? a ver ¿por qué ese niño no está haciendo nada? ¿qué? ¿a dónde disparaste Goten? ¡Uh! ¡Uh! ya llegó el papacito ya llegó el papacito bueno ¿quieres que te mate otra vez? ¡pues te mate otra vez! ¡no pasa nada! no pasa absolutamente nada ¡uy! me salvó Goku de de que me lanzaran ese cañón Gali vamos así híjole al Trunks ya se lo van a echar no no tengo que dejar que maten a ninguno porque si no vamos a estar empatados apenas hemos matado a uno y tengo que empatar este asunto falta un minuto para que se acabe el combate ¡uy! ¡tranquilo papá! ¡tranquilo! ¡tranquilo! yo sé que me quieres mucho pero cálmate cálmate tampoco me quieras tanto vamos por acá es que si se acuerdan del video de padre-hijo la pelea de barda contra Goku pues ahí demostramos que los papás le demuestran el cariño a sus hijos golpeándolos así que tanto que me quiere Goku miren miren nada más cuánto me quiere Goku vamos así ya vamos empates ya mataron a Trunks pero no pasa nada vamos empates vamos por Vegeta 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 tranquilízate jole te mereces que te meta uno bien bonito así ¡uh! ¡uy! no pudiste Vegeta me iba a lanzar su super cañón Gale pero no no se le hizo listo murieron dos falta Gohan es el único que no ha muerto es el único que no ha muerto igual podría matar otra vez a Goku pero quiero no quiero que se vaya invicto el el Gohan vamos así híjole todavía no tengo suficiente Ki ya le quería lanzar una ráfaga y ni siquiera tengo Ki vamos así así de esta forma un combo bien bonito un combo bien bonito eso pégale Trunks pégale poder infantil nuestros niños montoneros ¿eh? se acabó el tiempo ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¡uh! tu equipo gana gané mate a tres y Gohan mató a uno bueno ganamos tres a uno está perfecto vamos al siguiente combate para el siguiente combate vamos a seleccionar al mismo equipo de niños pero ahora enfrentándose a adultos de otras razas a Golden Freezer que es adulto aunque no lo parezca por su estatura vamos a seleccionar también a Super Buu por grandote y vamos a seleccionar también a a a celular con 100% de poder así y nos vamos directamente al planeta de los supremos rayosamas en serio damas y caballeros que estos niños tienen caca en la cabeza si se les ocurre enfrentar a tremenda cantidad de monstruos y poderosos muchachos híjole luego ya sabía yo que luego luego iban a venir sobres de mí ¿se dan cuenta? a ver los tres contra mí en serio bueno yo me voy sobres de sobres de sobres de este listo le cayó le cayó el chagüiste poder chiquito poder picoso chiquitos pero picosos vamos para allá así chiquito pero picoso uh si me vas a dejar pegarte o qué me vas a dejar pegarte o qué soy niño soy una criatura déjame pegarte déjame pegarte al cabo no te duele porque te haces no te duele ey 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 quién es ese que me está dando por respaldo vamos 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 ey cel no a ver primero vienes a perseguirme y luego te pones a huir ¿verdad collón? vámonos así uy olla otro más eso perfecto uy lo bueno es que tiene mucha resistencia este niño por qué tiene tanta resistencia porque está hiperactivo el chamaco ya ya a ver qué les pasa a estos castrosos dejen de estar lanzando podercitos a diestra y siniestra en serio es que como soy niño es el equivalente a darte zapes ¿saben? así como a los hermanos menores se agarran dándoles de zapes pues haz de cuenta que esto es lo mismo hagan de cuenta que es lo mismo en vez de darles de zapes se agarran lanzándoles de podercitos porque dicen ah son niños son niños ni siquiera valen la pena lancenles así podercitos y ya con eso se mueren pero no no somos cualquier niño no somos cualquier niño oh ey 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 a dónde a dónde vas a dónde vas falta un minuto para que se acabe este combate y a ti nadie te ha bajado sangre así que muérete vas para allá y vamos por freezer que ya también se va a morir uy buen trabajo muchachos eh buen trabajo le estuvieron bajando bastante sangre y me lo dejaron de pechito al freezer listo me lo dejaron de pechito uh vuelo como niño feliz uh uh listo vamos por freezer otra vez vamos por este te quieres morir nuevamente pues tú sabrás tú sabrás mon ey ey ya vas a empezar eso bien trunks poder picoso vamos por uy enseñenles muchachos enseñenles que no porque estamos chiquitos enseñenles que no porque estamos chiquitos somos de becky listo peloto tú también freezer quieres otro trancazo tranquilízate estamos chupando a gusto estamos chupando ay ya ya basta ya basta de ti ya te cargó el payaso freezer tu peor pesadilla el super saiyajin ahí viene ahí viene y me van a matar no puede ser posible por andar cotorreando vamos 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 otro más otro más hijo de su madre hijo de su madre listo así y listo pelota cahuate es el freezer nuevamente uy dos y dos eh pero el único que no se ha muerto es este desgraciado uy maten a super bu no se puede ir invicto ese super bu matenlo le falta uno si lo alcanzo a matar si lo alcanzo a matar hijo de hijo de le alcanzo a dar una una y se muere se cubrió se cubrió el desgraciado otro más otro si alcancé bien listo se acabó super bu se fue invicto el super bu nueve ocho siete soy un niño feliz soy un niño feliz quien ganó ganado hey déjame que paso ese freezer me hizo trampa ya habíamos ganado freezer que se bueno está bien está bien mendigo freezer eh mendigo freezer me la aplicó pero está bien maldito freezer me robó mi salida triunfal pero está bien lo perdono solo por el hecho de que ganó el equipo de los chiquitos pero picosos y algún día los niños conquistarán el mundo pero por lo pronto hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado no se olviden de dejar su like y de dejar su comentario en la parte de abajo de los videos agradezco enormemente a los que apoyan el canal de esta forma no cuesta absolutamente nada solamente es darle click a donde está el pulgarcito arriba dejar un comentario en la parte de abajo y con eso me ayudan para que pueda subir más videos al canal muchos me preguntan que si ya no voy a subir dos videos diarios como antes lo hacía y con todo el gusto del mundo si el número de likes aumenta porque los videos tienen miles de visitas pero solamente tienen cientos de likes pero si eso de número de likes y de comentarios aumenta con todo el gusto del mundo voy a seguir subiendo dos videos diarios como lo hacía antes así que nada hasta aquí voy a dejar este video no se olviden de seguirme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y también que sigan haciendo las peticiones de las batallas que se van a hacer aquí en Dragon Ball Xenobis yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao!